¡Aquí está el afortunado! Señor Parker. Señor Cobb, me alegra volver a verle. ¿Qué tal el viaje? No he estado demasiado mal. Bien, bien, bien. Me alegro. Muy amable. No esperaba verle tan pronto, ¿sabe? Hasta ayer no puse el cartel de se vende. Le aseguro que todo está en orden. En realidad no era necesario que hiciera usted el viaje. No se preocupe, quería venir. Su tío era un excelente pescador. Creo que ganó el récord de los Estados Unidos con ese ejemplar. Sí. Como verás, se ha hecho un poco de limpieza. Pensamos hacer la subasta el mes que viene. Podemos sacar bastante dinero por alguno de estos trastos. Si no le importa seguirme, haremos un recorrido por la casa. Conozco la casa perfectamente. Yo me críe aquí. ¿Ah, sí? Cuando murió mi madre, mi tía se encargó de mí. No tenía ni idea. Una mujer fuera de lo normal, ¿eh? También hemos limpiado la piscina. Jimmy. 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 Jim. ¡Jimmy! ¡Sandy! ¡Sandy! ¿Sí? ¿Jimmy está contigo? No, creí que estaba contigo en el jardín No ¿Has mirado por detrás? ¡Jimmy! ¡Jimmy! ¡Suscríbete! Señor Cobb, ¿le ocurre algo? No. Vayamos al estudio, ¿quiere? Esto podría ser una casita de invitados. El cuarto de baño allí, con una mampara, bañera, jacuzzi, la cocina empotrada ahí. Verá, yo tengo un sobrino llamado Monty, trabaja en la construcción, y no es caro. Aquí podría hacer muchas cosas. Y en el peor de los casos, podría alquilar la casa grande y vivir aquí. Financiación creativa. Oiga, ¿qué le pasó a su tío? Murió haciendo pesca submarina en Punta Reyes. Lo siento, perdone. Su tía era una estupenda pintora. Es la pura verdad. Eche un vistazo, ¿quiere? Debía estar trabajando en esto cuando murió. Me da escalofríos. Una viejecita morbosa, ¿eh? Ese es el armario de su cuarto. La misma habitación donde ella se... donde falleció. Solía decir que esta casa estaba hechizada. Vamos, no me diga. Será una broma, ¿no? Señor Cobb, su hijo no está en la piscina. Su hijo no está en ninguna parte. Le he dicho que le vi en la piscina. Estaba en la piscina. Yo me lancé al agua. Y no estaba allí. Señor Cobb, hemos lanzado un mensaje de búsqueda. En cuanto sepamos algo, se lo diremos. Ha sido la casa. Se lo ha llevado la casa. Sí, sí, señora Hooper. Nos hacemos cargo. De verdad, Roger. Se lo llevó la casa. ¡Se quiere callar! ¡Se quiere callar por una vez! ¡Carcamal! ¡Qué genio! Lo siento, señor Parker. No la vendo. ¿Cómo? Que no vendo la casa. Espero que lo reconsicere. Creo que me voy a instalar aquí. A escribir un poco.